a mí me gusta esa canción así como bien divertida bien animada chicos para nadie es un secreto que can que el artista está para méxico tú sabes que ya tiene como dos semanas ahora tiene como dos semanas ya en méxico y según los estados que he estado viendo de él los vídeos todos le está pasando súper chévere yo sobre todo con lo que más le gusta la comida está comiendo un montón está comiendo cocodrilo cocodrilo donde yo tengo que saber a qué sabe eso estoy escuchaste esto tengo que saber a qué sabe eso qué pasó hay una transmisión en vivo vamos a conectar con can que ahora no no en serio me están diciendo que vamos a conectar con can que en este momento bueno buenos 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 señores en este momento estamos en sintonía con can que hola bueno de verdad poder compartir con ustedes a través de aquí me encuentro en este momento en el estudio mira el público el estudio de los payapos nuestros amigos los payapos oigan todos digan hola república dominicana pero que se escuche fuerte díganle hola república dominicana qué bueno señores estamos en el estudio de telemar campeche donde se hace el programa de payapos bueno estaba pasando aquí súper bien cuénteme muchachos y ustedes por allá no aquí le estamos pasando súper chévere también estamos gozando pero dime algo canqui te veo solo ahí y los payapos están con ser el señor a los payapos están contigo ahí claro que sí aquí están aquí están mis amigos de los payapos saluden a toda su gente de la república dominicana de campeche méxico para el mundo estamos cuidando bien si hay y bueno tengo para decirle que me voy a quedar aquí por lo menos uno o dos meses qué les parece lo dejamos aquí muchachos esta gente aquí se goza muchísimo se pasa súper bien con nuestros amigos payapos aquí le encanta el merengue aquí me gusta por ejemplo que me dice una pregunta pregunto cuál de las canciones tuyas son las que más gustan allá aclaro mi amigo tornillín tornillín me pregunta qué canción es que le gusta el público mío de aquí de que el público del público cheque nada más no me hagan quedar mal cheque nada más la favorita del público de campeones con el público por favor es nada más y nada menos la de sacar los dientes para los dientes saca los dientes jaja qué bueno señores de verdad bueno aquí seguimos disfrutando desde aquí un abrazo a ustedes nos vamos a ver muy pronto gracias por estar en sintonía toda la gente que está en sintonía con kanky maní a través del universo canal 29 y desde aquí le envío un abrazo me hacen falta ya estaremos pronto por ahí está muchísimas gracias le damos un abrazo fuerte aquí se los cuidamos y regresamos en tres meses con un poquito más de carnita le falta peso le falta peso gracias gracias señores estuvo kanky directamente en vivo de méxico campeche a señores seguimos con más como oye seguimos seguimos con más de kanky manía pero no se olviden de seguir las redes kanky manía recuerden que estamos en instagram estamos en facebook estamos también en twitter así que puede seguir pero caballero creí que es esto dios mío pero no 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 yo le dije a usted ahorita que se esperara un momento que yo lo voy a entrevistar para ver si puede ser parte del elenco de kanky manía no 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 tú no puedes bajar nada ahora cuando se termine el programa caballero está bien sí sí gracias gracias caballero qué no yo soy tornillín kanky está en méxico por favor vuelvo más ahorita sí más ahorita yo te voy a hacer la entrevista señora aquí cualquier cosa puede pasar no te sorprendas sigue la diversión en kanky manía c e